La candidata diputada federal por el tercer distrito de la coalición por Quintana Roo al frente Carla Romero pidió a los habitantes de Benito Juárez razonar el voto para este primero de julio y se comprometió a cumplir todas sus promesas de campaña cuando sea electa. La candidata dijo que el caminar por las calles fue muy enriquecedor para ella pues cambió conciencias en las personas para que la favorezcan. ¿Acaso no debería ser al revés que los candidatos vayan a las caminatas para escuchar a la ciudadanía? ¿O es que la única razón por la que visitó casa por casa, como ella dice que lo hizo, fue únicamente para su bienestar y no para hacer algo por los benitojuarenses? ¿Y entonces, si no gana, no volverá ni a voltear a ver a los que le escucharon? Yo creo que aunque llegara a triunfar, tampoco lo haría. Recordemos que en su última participación como candidata al perder, se fue hasta del Estado y hace poco más de un año retornó y de nueva cuenta participa.